El alcalde José Luis Fábrega dijo este lunes que no respondería a los medios de comunicación, preguntas sobre el desfile de Navidad y tampoco daría detalles sobre la decisión de realizar una contratación para la preparación de esta actividad y qué empresa sería elegida. El tema eso ya es paquín del pasado, historia del pasado. Eso fue aprobado por el Presena, por el Sena, por la Contraloría General de República. ¿Y por el Consejo? También fue aprobado por el Consejo. ¿Cómo está eso en el acto? Eso está todo debidamente sustentado. Así que yo te invito a que vayas al Consejo y pidan la información en el público. Así que hoy lo único que voy a hablar es del mercado, por qué este es el tema. ¿Qué empresa se beneficiará con el tema que tenga que ver con otro? Es otro momento. Los gradanos piden respuestas al respecto, señor alcalde. Aunque se le insistió por segunda vez, Fábrega evitó responder e indicó no saber cuál es la empresa que será contratada. ¿Cuál es la empresa beneficiada para realizar? Yo no me sé todo en esta vida. ¿Qué voy a saber yo? No sabe cuál es la empresa que va a hacer. Yo no me sé de memoria. Ahora mismo estoy gozando de esta bella obra que es del mercado de Pacora. Camina y ve. Venga, sígame, sígame para que vea. Sígame todo. ¿Pero en qué momento se aprobó eso? Y cuando nosotros vamos a ver, la preocupación hoy en este momento es que no se había aprobado el acuerdo municipal el 27 de septiembre y ahora salió que fue a estar refrendado por Contraloría en un momento tan... O sea, por una celeridad, por una cosa tan increíble, algo que nunca había pasado tan rápido. Entonces sí nos preocupa un poco, no tanto el tema del desfile, pero como te digo, todos los años siempre se espera el mismo y nosotros no estamos en contra del desfile. Nosotros estamos en contra de la falta de transparencia municipal, acuerdo municipal que nosotros en ningún momento aprobamos. Y cuando hablan de que el 27 de septiembre se había aprobado el acuerdo municipal, el Consejo Municipal, nosotros fuimos a buscar las actas y vimos el video que siempre se sube en YouTube para ver la sesión y en qué momento se había aprobado. El pasado 15 de noviembre, en conferencia de prensa, la Alcaldía de Panamá anunció que el desfile y alumbrado navideño tendrán un costo este año de 5.7 millones de dólares. María de Gracia, TVN Noticias.